Bueno, vamos a esperar eso entonces. Nos vamos ahora al peaje de Dock Sud, ahí está trabajando nuestro compañero Ignacio González Prieto. Ignacio. Dominique, Federico, buenas tardes. Y es una situación la que se está planteando aquí en el peaje de la autopista a Buenos Aires-La Plata, fundamentalmente en el peaje de Dock Sud y en el peaje de Hudson. Desde hace una semana, los trabajadores del sindicato Sudpa están reclamando que se les paguen los sueldos, que se mejoren las condiciones de trabajo y también las condiciones de seguridad, con una protesta bastante particular. Han bajado las barreras, han habilitado cuatro carriles de cada lado, está pasando el tránsito particular, los micros y los camiones de carga, pero es un conflicto, Walter Viano, como delegado de aquí del peaje, que se está haciendo más largo de lo esperado. Sí, la verdad que sí. Nosotros pensábamos que cuando empezamos la medida se iba a solucionar en el momento, pero la verdad que ya, como decís vos, llevamos una semana y todavía no recibimos respuesta. A pesar de que de parte del gobierno provincial está la predisposición para solucionar el problema, todavía no hay ninguna solución, no hay llamados para tratar de solucionar el problema. ¿Qué fue lo que desencadenó el conflicto sabiendo que venían con seis meses de atraso? No, el conflicto empieza porque hace más de, como decís vos, hace más de seis meses nosotros venimos cobrando en cuota, fuera de término las obras sociales, las jubilaciones no las vienen aportando, y a nosotros con el tema de que se hizo el traspaso de nación a provincia, nosotros, a nosotros nos dio tanto la empresa como el gobierno provincial, nos dio las esperanzas de que si se hacía el traspaso, los primeros beneficiarios iban a ser los trabajadores. El tema es que subió la tarifa, se hace más plata en las cajas, y nosotros no es que estamos mejor, estamos peor. Encima, en la última reunión que se tuvo con la provincia de Buenos Aires, nos dijeron que todavía el traspaso no estaba hecho, sino que tenemos que esperar hasta el mes de febrero, que todavía dependemos del OCOVI, que es el ente nacional, y todos sabemos bien lo que trabajamos en COVIARES, que tanto COVIARES como el OCOVI vivieron transando, la verdad se están robando todos, ya hace bastantes años. ¿Cómo están haciendo la protesta ustedes? Veo que hay asambleas, han colocado papeles sobre todas las terminales. Sí, tratamos de explicarles a la gente, porque a lo mejor la gente no lo nota, ¿no? Pero tratamos de explicarles con folleto la situación que estamos pasando. Nosotros pasamos Navidad, fin de año, Reyes sin plata, y tenemos compañeros que ya no pueden venir a trabajar porque no tienen ni plata para pagarse el colectivo. Ni hablar de, por ejemplo, compañeros que no le depositan las obras sociales, y a los hijos que están enfermos, lo tienen que llevar a un hospital pagando su obra social, y eso no lo podemos dejar pasar más. ¿Qué significó el aumento del 40%? ¿Cuáles fueron los valores que se movieron? No, el peaje salía 2,20, subió ahora 3,50 y 5 pesos en horario pico. Hoy por hoy se está haciendo una diferencia en plata por cabina de más de 3.000 pesos. Entonces, nosotros no es que vendemos lavarropas y no se venden los lavarropas y no juntamos la plata. Acá pasa más de 120.000 autos por día y la plata, nosotros la vemos entrar. Después, cuando llega fin de mes, nos da bronca de saber que está entrando la plata y dicen que la plata no la tiene. Entonces, por ahora es por tiempo indeterminado. Hasta que nosotros no cobremos, no saber que nosotros tenemos el 100% del sueldo depositado, la medida no se va a levantar. Lo que sí quiero decirles, para que sepa la gente, es que lo que se hace es un levantamiento de barrera. O sea, nosotros como nuestro sindicato, con Facundo Moyano a la cabeza, siempre la medida que tomamos es esa. Nosotros no entorpecemos a los trabajadores, porque sabemos que los usuarios son trabajadores que van a trabajar y no tienen por qué tener problemas por el problema que tenemos nosotros. Lo que hacemos es reducir cabina, no abrir todas, ¿por qué? Para no provocar accidentes y porque si no, se le va a hacer mucho más lento a los usuarios. Muchísimas gracias. No, gracias a usted. De esta manera, Walter Vianney, que es el delegado de DOCSUD, bueno, ustedes verán cómo el tránsito se está acumulando. Tengamos en cuenta que estamos en pleno recambio de quincena. Esta situación está afectando a las rutas 2, a los que van hacia la zona de La Plata y también los alrededores, y también el resto de las rutas, por supuesto, los que van hacia la 74, la 36 y la 11. Bueno, hay una advertencia, estábamos mirando recién, de Alejandro Arlía, que es el ministro de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires, que le ha advertido a la concesionaria de esta empresa que si no cumplen con las obras, con la seguridad y con las buenas condiciones que deben tener los trabajadores, el gobierno de la provincia está dispuesto a quitarle la concesión luego de 16 años. Como ustedes verán, es un conflicto abierto, es un conflicto serio, ya lleva una semana, pero la solución por ahora no aparece. Muy bien, Ignacio, gracias. Vamos a estar atentos, vamos a volver al peaje en un ratito nada más. Hasta luego. Seis de la tarde, un minuto, momento ahora sí de repasar los principales títulos.